La Mata de Fique Ese trabajo lo hacen allá en el campo Los campesinos siembran la Mata de Fique Cuando está como esta cortan las primeras hojas Tienen una máquina de fibradora con un motor a gasolina Una serie de cuchillas Ellos meten la hoja Y al raspar la cuchilla le va quitando toda la corteza verde Y dentro de esto es donde está la fibra que es la que vemos por acá Ese es el primer paso Entonces, la cooperativa se lo recibe acá al campesino Tal como lo vemos acá En bultos de 40, 50 kilos Acá empezamos a hacerle una limpieza Una limpieza es lo que está haciendo la señora Es cogerle toda esta parte oscura Todas esas impurezas negras Porque es que este no nos sirve para trabajarlo acá Tiene que ser como este Bien blanquito, bien defibradito Ese sí ya es el Fique de primera que se trabaja acá Este es un Fique de tercera Entonces esto se bota por ahí a las fincas Al año se ha descompuesto Y es abono para la tierra Y no contamina el medio ambiente Ni acaba con la capa vegetal Como lo es el plástico Los campesinos todavía no han caído en la cuenta El mal que nos está haciendo este plástico Porque nosotros hace un espacio En el año 1985 Hacíamos era solo costales para empacar papa, maíz, anaboria Pero ya el mundo se inundó en plástico Entonces ya todo es en puro costal y bolsa plástica Y eso está contaminando el medio ambiente Y acabando con la capa vegetal Entonces por eso es que la cooperativa Ecofibra Está abregando a ver cómo se descontinúa un poquito el plástico Porque si nosotros no ponemos nosotros de nuestra parte De descontinuar con el plástico El plástico sí se encarga de descontinuar con nosotros muy fácilmente